Sin estar entre los pronósticos de la prensa especializada en el país, nuevamente los púgiles cienfogueros, como en la versión precedente del torneo Playa Girón, en su edición 60, celebrada en Santispíritus, y que finalizara este domingo, los muchachos de la Perla del Sur estuvieron liderando el certamen por puntos hasta casi finalizado el cartel final, al extremo de quedarse por debajo de los locales a solo una raya. Los cienfogueros se presentaron en el torneo con 10 púgiles, de ellos 7 consiguieron medallas, 3 de oro, igual cifra de bronce, y una de plata, lo que evidencia efectividad. En el cartel final intervinieron 4 goleseadores sureños, con una cosecha de 3 metales de oro y una de plata. El primer medallista adorado de la jornada de clausura de Playa Girón, fue a la cuenta del cienfogueros Dani Suárez, en los 48 kilogramos. Después le siguió en la división de los 57 kilogramos, Zagdell Horta, quien sin dar más ni a la duda del por qué ya está clasificado para la cita olímpica a gala, salió por la puerta ancha ante el experimentado espirituano Giovanni Baitilla. Otro que no defraudó a sus seguidores en la Perla del Sur, fue el subcampeón mundial Erislandi Álvarez, en los 63 kilogramos, quien venció con facilidad al avileño Roger Landio de Linn, dando a la escuadra azuleña la tercera preciada dorada. Horta y Álvarez dieron su consideración de los resultados alcanzados en el certamen. Ahí se vio el resultado de un gran sacrificio de fuerza, de voluntad, de levantarme, y eso es lo que tienen que hacer un gran deportista. Vimos de menos a más, como digo, en la esquina, el Robinson Paul, pero él es un muchacho de una buena calidad. En los 75 kilogramos, el cienfoguero Francisco Cabrera tuvo que conformarse con el metal de plata al caer ante el atleta local, Jorge Cuellar, por cierto, en una votación bastante polémica, que era de esperar, imagínense, ya cuatro de los siete púgiles locales, incluidos en la final, habían perdido, y de ellos tres, frente a bolsadores y enfogueros. Nada, casos y cosas que pasan en el deporte, y que tanto criticamos cuando suceden fuera de frontera. Entre las novedades de la edición 60 del Playa Girón de Santispíritus, están la de por primera vez esta provincia a ganar el torneo, desplazando a Camagüey al tercer puesto, después de diez años liderando el certamen, o la del agromontino Julio César de la Cruz, que igualó con Félix Sabón la cifra de 13 veces campeón en los torneos Playa Girón. Yo creo que pensé siempre lo dicho, quiero que es mi propia historia, que está creada, es la mía, la que yo pude construir con mis esfuerzos, y con el apoyo de cada uno de los entrenadores, que desde mi comienzo hasta aquí, han aportado un granito de arena a mi desarrollo, muy feliz con eso, y siempre dedicarle todos mis títulos y mis victorias a ellos, al pueblo camodiano, al pueblo cubano, y a mi madre, a Nara García de la Cruz Peraza en especial. De tal manera finaliza la 60 versión del Playa Girón, donde se puso en manifiesto la alta cifra de púgiles jóvenes, con deseos y condiciones, para reemplazar a los establecidos. Desde el Sinfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.